Queridos amigos fanáticos del fútbol, amantes de fútbol profesional colombiano, vamos con las novedades que se han venido ocurriendo en el tema de la CONCACAF, en la liga CONCACAF, en la liga mexicana, con uno de los protagonistas, en este caso, señor Juan Carlos Osorio, que tuvo un encuentro, pero bien fuerte, ante el árbitro central, uno de los partidos importantes, la noche anterior, contra Los Ángeles Fútbol Club, donde perdieron 3 por 0, se salió de casillas, señor Juan Carlos Osorio, vamos a hablar en detalle, como dice la noticia, como refleja Antena 2, creamos todos los créditos de la noticia, los invito para que se suscriban totalmente gratis, como fanáticos del fútbol, y sigamos en todos los términos de las altas, bajas, curiosidades, novedades del fútbol profesional colombiano, nivel nacional, todo lo que tenga que ver en la información para todos ustedes. Dice la noticia, fuera de casillas, así fue la pelea de Juan Carlos Osorio con un árbitro, Juan Carlos Osorio tuvo un episodio muy polémico, ante Los Ángeles Fútbol Club, todo empezó con una dura jugada, en la que Cristian Rivera, futbolista del cuadro azteca, quedó lesionado, y tendido sobre la mitad del terreno, donde el entrenador colombiano, reaccionó de manera inmediata, ante los jueces, del partido, reacción bien complicada, señores, el cafetero se descompuso, y perdió la cabeza, Osorio reclamó, airadamente, al tema arbitral, a la terna arbitral, porque no permitieron el ingreso de la asistencia médica, para el jugador Rivera, que había sido agredido por un rival, su primer cruce fue con una de las asistentes del árbitro, a quien le gritó duramente, empezó con el juez de línea, y después fue, ya el problema más caliente, más caliente, como dice la noticia, aquí en Antena 2, sin embargo, la situación se salió más de las manos, cuando el técnico del Atlético Nacional y América de Cali, llegó a hablarle al juez central, ya se fue directamente al juez central a encararlo, allí Osorio encaró al árbitro, le gritó de una manera bastante hostil, mientras acercaba su rostro para cargar al juez, prácticamente se le fue, le puso la cabeza, cabeza con cabeza, o parecía que se fuera a dar golpes con el árbitro, señores, pues que más quería que sucediera, como era de esperarse, el entrenador vio la tarjeta roja en el partido, su reacción fue violenta y exagerada, y le dio vuelta al mundo en las noticias, redes sociales, especialmente porque pareció un hecho bastante exagerado, para lo que había sucedido dentro del campo, señores, esta situación no tiene por qué suceder, no tiene por qué pasar, pues, la situación es que Osorio, desde un temperamento bien fuerte, pero esto queda muy mal parado, Juan Carlos Osorio, en una derrota que tuvo 3 a 0, cuando él es el técnico del Tijuana, no debería dar esta situación, un partido donde perdió 3 a 0 ante los Ángeles Fútbol Club, ¿qué opinan ustedes de esta situación? Es una situación mochornosa para este técnico, lo leo en la caja de comentarios, situaciones que pasan internacional, en las curiosidades del fútbol profesional colombiano, los invito para que se suscriban, vamos a estar siempre en todos los hechos de altas curiosidades, novedades y curiosidades del fútbol profesional colombiano, esto sucedió en la Liga de la CONCACAF mexicana, con el señor Juan Carlos Osorio, en una próxima edición, los leo en la caja de comentarios, y si yo le iré, bye friends.